Poppy Playtime es un videojuego que está ambientado dentro de una fábrica de juguetes abandonada que esconde detrás un gran misterio sin resolver y aunque el nombre del videojuego está basado en la muñeca llamada Poppy a la que tiene que rescatar, sin embargo el que se ganó toda la fama y popularidad de este juego fue el gigante y espeluznante peluche azul de nombre Hoogie Woogie, es por eso que en este video veremos 5 Hoogie Woogies que fueron captados en cámara en la vida real. 5. Un video que circula en internet se comenzó a servir a las algunos días atrás debido a que posiblemente se logró grabar a Hoogie Woogie en la vida real, el video llegó a sorprender a todo el mundo pues en la grabación se ve a una persona huyendo de una criatura de un color azul mientras corre desesperadamente, el video tiene tan solo unos cuantos segundos de duración y en efecto pues muestra un ser de color azul y con una boca enorme que a su vez tiene unos dientes nada bonitos. 4. Un youtuber de Estados Unidos asegura que se encontraba mirando una película a las 3 de la madrugada cuando de pronto empezó a escuchar ruidos extraños en su casa, el youtuber asegura que llegó a grabar a un ser de color azul con una boca enorme, cuando se dirigía acompañado de sus amigos a averiguar que ocasionaba aquel ruido extraño, se topa en el pasillo con dicha criatura de color azul, por lo que se asusta ante la presencia de dicha criatura de color azul y huyen desesperadamente. 3, 2, 1, chichiqui, 1, chichiqui, 1, chichiqui, 1, chichiqui, 1, chichiqui, 1, chichiqui, 2, chichiqui, 1, chichiqui, 2, chichiqui, 1, chichiqui, 1, chichiqui, 1, chichiqui. 3. Mientras un sujeto se encontraba explorando una casa abandonada, logró grabar a Hoogie Hoogie mientras escapaba de la casa abandonada. Al parecer, el sujeto se encontraba haciendo algunos videos sobre dicha casa abandonada Cuando de pronto fue sorprendido por un misterioso animal de color azul y una boca inmensa Después de revisar la grabación, esta misteriosa criatura tenía la forma de Huggy Wuggy Sin embargo, la gente piensa que solo se trató de un disfraz debido a que solo faltaba algunos días para Halloween 2. Un sujeto que se encontraba paseando con su vehículo en medio de la noche Asegura que logró grabar una misteriosa criatura de aproximadamente 2 metros de alto y de color azul Mientras conducía por una calle donde la iluminación era escasa El sujeto se detiene por unos minutos y baja de su vehículo para caminar un rato Sin embargo, en medio de unos contenedores de color blanco aparece Huggy Wuggy por una milésima de segundos El hombre muy asustado decide abordar su vehículo e irse del lugar 1. En el siguiente video, un hombre cree que llegó a grabar a Huggy Wuggy mientras exploraba unas ruinas deshabitadas Se piensa que pudo ser Huggy Wuggy ya que en la grabación podemos observar que es de color azul Y tiene unos ojos negros muy grandes, además de una boca donde sobresalen muchos dientes afilados Aunque el video se viralizó como Huggy Wuggy en la vida real, se cree que solamente se trató de una broma Debido al éxito que está teniendo el videojuego Poppy Playtime Pues si revisamos detenidamente la grabación, veremos que parece llevar un abrigo de color azul con cierres de color blanco Y hasta aquí con el video, si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir el video en todas tus redes sociales Recuerda que el video tiene la única finalidad de entretener y divertirte Nos vemos, hasta la próxima